¡Hola, hola! Yo soy Albert y bienvenidos a un nuevo video de 24 Collection. En este video vamos a tomar un vistazo al nuevo busto de Iron Man o casco, como quieran verlo, pero también hay unos nuevos sets para Avengers para este verano 2020. De hecho, este video lo grabé primero hablando del casco de Iron Man, entonces voy a poner eso primero y después regresamos con los sets de Avengers. El día de hoy vamos a tomar un vistazo al set 76165, busto de Iron Man con 480 piezas y un valor de 60 dólares americanos. Este set acaba de revelarse. Cometemos al respecto porque este set se lanza en junio de 2020. Y deja mucho a desear, ya sabíamos desde hace como 6 meses que este set iba a ser realidad. Tuvimos los bustos de Star Wars que a mi parecer estuvieron geniales, no hubo ni uno malo. La verdad me encantaron, si yo fuera fan de Star Wars ya tuviera eso, pero yo que soy fan de Avengers, Iron Man, este no lo voy a conseguir. No, no creo que lo consiga, la verdad me dejó mucho a deber. Nos preguntamos, ¿es que lo intentaron? ¿Es que intentaron o no? Porque nomás pusieron ahí unas piezas y pum, no tiene la forma, digo... No, no me gusta nada. Es mi punto de vista personal, pero analicemos que tiene unas piezas doradas. Digo, está muy interesante eso, ¿no? Vienen muy buenas piezas. También rojos tintos, eso es también muy cool, me gusta mucho ese color. Como los cascos de Star Wars también vienen una base y creo que esa pieza va a ser impresa, como pues los sets de Star Wars. Dice, Lego Avengers Iron Man. Ok, este set está marcado para 18 más y digo, eso es nomás para venderlo a los adultos, por así decirlo. No creo que vaya a ser complicado para un niño menor de 18 años armar esto, pero Lego quiere lanzar nuevos sets enfocados a adultos. Y creo que sí que deja mucho de ver también los ojos. Me llama la atención ver cómo hicieron eso, pero es que no parece Iron Man. Este está muy chafita, ¿no? He visto mugs muchísimo mejores y... No, es que yo pueda hacer algo mejor, pues, pero Lego está sacando esto a la venta y no lo puedo creer. Me gustaría pensar que esto es falso, pero no. Ustedes díganme en los comentarios qué les parece. ¿Piensan conseguirlo? También está bastante caro para el número de piezas que vienen. Pasando a sets todavía horribles, tal vez peor que horribles, porque miren, aquí tenemos al Iron Man Hulkbuster vs. I.M. Agents. Con 456 piezas y un valor de 39 dólares americanos. El precio está muy bien, la verdad. Para un Hulkbuster, cuatro minifiguras, de las cuales dos, pues, son muy olvidables. Pues, está cool si quieres hacer tu ejército de esos agentes I.M. Pero las minifiguras de Iron Man siguen estando del tope. Tenemos un traje exclusivo, no sé cuál es exactamente. Y si no, tenemos a ese Iron Man que lo hemos tenido ya en todos los sets prácticamente. Está muy cool esa minifigura, pero ya se volvió tan común que le pierde ese valor. En cuanto al Hulkbuster, creo que está espantoso. Creo que eso sí no les quedó nada bien. Parece un Hulkbuster de cuatro más para los juniors. Pero bueno, en general creo que es más bien solo la cara. Esa pieza impresa que le dieron no funciona, la verdad, para nada. Tiene ahí también un bloque para dos misiles. Creo que tampoco se ve muy bien. No sé, las stickers tampoco le ayudan mucho. Se ven muy sencillas, muy infantiles. No es para mí, eso lo entiendo. Ya veremos si al final tiene algunas cosas más interesantes, más detalles. Porque si no, podemos hablar de la torre Avengers. Con número de piezas desconocido todavía. Pero un valor de 89 dólares americanos. Creo que el precio está bien para hacer una torre de cinco pisos. Pero cuando te fijas bien a detalle, están bien pequeños esos pisos. Es una torre muy, muy delgada. ¿Saben? Me encanta la construcción para la A de Avengers. Y eso con esas piezas me encanta cómo se ve. Pero en general creo que sí está medio vacío. No podemos ver tantos detalles del interior. Pero otra vez volvieron a poner ahí el guantelete del infinito. Como laboratorios, no sé. El piso de hasta arriba creo que está vacío. Tal vez es para poner esa moto voladora que tienen los Avengers. Está muy rara también. Pero bueno, es una construcción diferente. Creo que está bien por eso. Las minifiguras. Tenemos otros dos de esos agentes que están cool. Si quieres hacer tu ejército. Pero si no, muy olvidables. Tenemos también a Black Widow. Que me imagino que es la misma de todos los otros sets. Con el brazo impreso. Los brazos impresos. Entonces está cool. Pero al mismo tiempo le pierde ese valor. A Iron Man igualito que lo es pasado. Tenemos a War Machine. Que creo que también viene en el set del Helicarrier. Entonces está bien. Pero pues sí, no se vuelven tan exclusivos. Como el último que tenemos aquí. Es un nuevo traje para Rescue. Entonces está cool. Un nuevo traje. Y me estoy dando cuenta que ya dejaron de lado. Por lo menos el casco viejo que teníamos para Iron Man. Este es el casco que no más tiene impreso. Estará descontinuado el otro casco. Y finalmente también tenemos a Red Skull. Que me encanta. Porque al fin lo puedo conseguir. Yo no lo conseguí en el pasado. Ahora lo voy a poder comprar. Y seguramente sí voy a conseguir este set. El Hulkbuster no. El casco de Iron Man no. Creo que esos sets sí están olvidables. Ustedes díganme en los comentarios. ¿Debieron haberle echado más esfuerzo a estos sets? ¿Esperaban más de Avengers o de Iron Man en general? ¿Van a conseguir alguno de estos tres sets? Yo creo que sería todo para el video de hoy. Muchísimas gracias por ver. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.